Coahuila Coahuila, en vídeo fue captada una mujer en el aeropuerto de Torreón mientras hacía fila y vestía una tanga. La mujer vestía una tanga y al parecer unos leggings que no le cubrían las curvas de la parte inferior de su cuerpo. Por encima del ombligo sólo vestía al parecer un brasier negro y una blusa de pequeños cuadros blancos con negro. Se desconoce si la mujer se encontraba desorientada en el aeropuerto, aunque fueron elementos de la Sedena y Cruz Roja quienes se acercaron a la mujer para dialogar con ella. Fuera de las personas que sólo observan, durante el vídeo, no se percibe que los usuarios y empleados causen algún alboroto por la situación. La mujer caminaba sólo unas chanclas y calcetines, con una bolsa de mano color guinda y una maleta pequeña del mismo color. En esta nota, Coahuila, Torreón, mujer, bikini, ropa interior.